En el viejo hospital de los Muecos, llegó el pobre Pinocho malvenido Tuve un avión y tuve un tren Entre otros juguetes que yo tuve en mi niñez Pero jamás, jamás se me ocurrió Desear una muñeca hermosa como vos Varias pelotas y hasta tuve un camión La papá nueva esperaba en mi habitación Aunque yo lamento no haber podido tener La muñeca que ahora ya es una mujer No intentaba, te quería conocer Una y otra vez Una y otra vez Solo pensaba en volverte a ver De aquellos juegos que jugué Seguramente algunos hoy no recordé Y un niño con gran imaginación Fingí estar muerto y hasta hablar con Dios Volte a la escuela, no fui a confirmación Y con las luces que nos bajamos bajo el sol Por esos años yo soñaba con tener La muñeca que ahora ya es una mujer La muñeca que ahora ya es una mujer No intentaba, te quería conocer Una y otra vez Y otra vez solo pensaba El volverte a ver Pastores de agua en mis frases Sobre el yo-yo Soldaditos, las bolitas, auditos de conexión Walkie-talkie, cubo mágico, escalete y meteorol Pero nunca tuve una muñeca como vos Lo intentaba, te quería conocer Una y otra vez Una y otra vez Solo pensaba en volverte a ver Lo intentaba, te quería conocer Una y otra vez Una y otra vez Solo pensaba en volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Gracias por ver el video